Música Hoy día nace Top Class acá para todos ustedes Ahora lo vamos a ver Música Hola como están, soy Nico Mazur y los invito a seguir Top Class Una plataforma digital que los hará vibrar Veanlo, va a ser increíble, es súper entretenido Tienen que tomar este gusto Música 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 En su casa van a ser los creadores de nuevas recetas Y para que aprendan todo lo necesario para ser un gran fotógrafo Está buenísimo Yo lo voy a tomar Música Música